Las imágenes de dolor hablan por sí mismas sobre la gran consternación de esta familia desde que recibieron la trágica noticia de que su pequeña hija fue asfixiada y posteriormente descuartizada por su pareja, Jenny Mambrú, quien pretendía esconder y luego desaparecer el cuerpo desmembrado de la menor. Amigos, vecinos y familiares no podían resistir de pie la triste noticia sobre la muerte de su amiga a quien le preparaban una fiesta por su cumpleaños número 16 en los próximos cuatro días. En medio del sufrimiento exigieron todo el peso de la ley o de lo contrario tomarán la justicia en sus manos. Genesis Arias de 15 años de edad y Argeni Mambrú de 39 formalizaron su relación hace tres meses mudándose aún en contra de la voluntad de sus padres. Los restos de la menor Genesis Arias serán sepultados esta tarde en el cementerio Cristo Redentor. Dangerous Ritz se den.